A ver los que quieren cantar conmigo, las que quieren cantar conmigo con las manos ahí A ver si es verdad A ver si Como Hay mucho por hacer, mucho por decir, mucho por caminar, mucho por escribir Mucho por luchar, mucho por seguir, así que ahora escucha lo que te voy a decir Agarra la birome y empieza a redactar, porque otra canción te voy a cantar Todo este tiempo, no sé si lo notaste, en el reggae music siempre hubo un contraste Decime el sentimiento, ¿dónde lo encontraste? Vamos a Etiopía que se viene el desastre No ves que a la gente la están matando, la gran batirronia se está desmoronando Desastres naturales ya están llegando, se están incrementando, están pasando Si Mi gozo de Toma Dicen que un rasta no puede hablar en celular, les pido por favor no se vayan a equivocar Porque Rastafari es acerca de avanzar y usar lo que vayamos a necesitar Sigue la estrofa, sigue el tifón, sigue el maremoto, sigue el ciclón Seguimos como fuego, como lava, ardiendo, segundo, minutos, horas, días, años, viviendo Caminando por la calle, buscando el sustento, manejando el auto, buscando el alimento ¡Si! 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 Muchas gracias